Ya empezaron otra vez a ir a comprar cositas, no tanto como antes, pero ahorita yo siento que ya otra vez está empezando algo. ¿Medicamento destinado para el COVID o qué? No, más que todo la gente va a comprar los aparatos que se usan para poner el oxígeno. Estamos felices porque ya van a empezar la vacuna, que eso es bien importante. Estábamos muy preocupados porque yo decía, no es posible que no, pero ya van a empezar la vacuna y eso es bueno. ¿Qué tanto se ha visto incrementada esa demanda de aparatos que se requieren para los pacientes? No, no, fue una cosa exagerada, exagerada. Venía gente de Matamoros, venía gente de San Fernando, venían a llevar los tanques de oxígeno porque no había, no había, ni en México había. Las personas que nos surten, que nos surtían, hace cuentas tardaban dos meses para que les llegara, entonces pues acá no nos mandaban. Pero bueno, lo importante es que ya está bajando todo. ¿Qué medicamentos son estos que incrementaron? Los medicamentos, pues son varios, son varios, son varios medicamentos, hasta los sueros aumentaron, muchas cosas. Sí. ¿Y actualmente cuál sería la demanda de qué medicamento? Porque bueno, estamos en el cambio de temporada y se incrementan alergias y otras enfermedades. Bueno, ahorita más que todo la gente está tratando de, por decir, ponerse sueros vitaminados porque la gente cuando les digo eso, pues quedas con algo, ¿verdad? Algo débil y ahorita es lo que se está saliendo más, los sueros.